bien luís quintanilla el emprendedor hondureño hemos viajado de noche en esta oportunidad para estar en una importante vigilia quintanilla qué tal buenas noches alexis qué tal buenas noches a toda la gente que nos está viendo en diferentes partes del mundo si en esta ocasión dios nos ha permitido viajar hasta el sector de trovador planes son agueras para cubrir un importante evento al que hemos sido invitados de cortesía del pastor marlon ávila y pues la verdad las cosas que haciendo las cosas para la obra del señor se hacen de la mejor manera alexis y pues la verdad andamos bajo la cobertura del divino creador del universo él es el que nos da la salud él es el que nos ha prestado porque las motos el carro todo lo que todo lo que nosotros tenemos es prestado por dios y si podemos hacer obras buenas que son para dios hay que hacerlas sin sin mirar a dudas y ponerle pero estamos en un culto unido donde hay personas del sector montaña de diferentes aldeas me está contando el pastor marlon ávila que hubieron unos que caminaron todo el día para poder estar aquí en este culto unido si es bastante difícil cuando la obra del señor se ama cuando las cosas buenas se ama hacerlas no importa la distancia que hay que recorrer y en qué circunstancias va a uno a llegar hasta el lugar para que veníamos desde el desvío del pavimento está por allá atrás como a dos kilómetros creo que está para acá no es fácil de todo lo mismo motocicleta ahí está bien feo un peñascal de piedra bien feo que la verdad cualquiera se echa para atrás y dice no que no sigo porque voy a arruinar mi moto la verdad las cosas que nosotros no tenemos que decir mi tenemos que decir la moto de dios el carro de dios el teléfono de dios ya todo lo que nosotros tenemos es de dios es prestado entonces yo felicito a los hermanos que vienen de diferentes lugares porque vienen a escuchar la palabra de dios hay diferentes pastores que llevan un mensaje diferente pero a la misma vez siempre enfocados al tema casualmente la hermana que está predicando ahorita una sierva del sector de vaya se me escapa el nombre barranco chele barranco de barranco chele escucha que palabra va hay otra cosa abajo la unción esta sierva pastores la mayoría prohíben a una mujer yo digo que predicar va si que si no tiene el valor un hombre de hacerlo alexis es por eso que dios levanta mujeres también y no tiene nada de malo por una mujer de esas predicar se pueden reconciliar varias un predicador dijo que la primera que fue a ver a jesús cuando resucitó fue una mujer sí exacto entonces yo no le veo nada de malo yo lo miro todo bien porque de repente habemos hombres y esto es generalizado que no tenemos ese valor no nos hemos metido bien con dios tal vez tendríamos la potestad para ser buenos predicadores pero no queremos y si ellas pueden pues no hay que juzgarlas porque quien somos nosotros para juzgar a una mujer o a otro hombre por estar haciendo algo al final dios es el que sabe y conoce el corazón de ellos alexis y pues vamos a seguir dándole cobertura a esta hermosa vigilia hasta donde el señor nos ha traído si finalizo tú ya hablaste del esfuerzo que nosotros realizamos aquí es un sector rural una montaña básicamente tenemos ahí como sentado en la hamaca porque fueron casi dos horas deben de venir de esa moto y vale la pena sí y que recalcamos en la noche no se corre igual que en el día porque la luz de la moto alcanza cierta distancia yo creo que ni 100 metros alcanza una luz de la motocicleta a distancia entonces hay que venir con la velocidad más reducida porque te puede salir cualquier animal desde un tacuacín te puede hacer volcar en la moto un tacuacín que se cruce un caballo cualquier cosa entonces uno trae la velocidad menos más reducida porque al final el lugar donde uno va no se va a mover muy bien gracias saludos lees 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 le de lees